Miren gente, les muestro los ETF en invertir online, o sea, tenemos que tener la cuenta abierta en Estados Unidos y tenemos que, para fondearla, hacer dólar cable. O sea, si tengo dólares, tengo que comprar el AL30D y vender el AL30C, me quedan los dólares afuera. Si tengo pesos, compro el AL30, espero el parking de 3 días hábiles y vendo el AL30C, me quedan los dólares afuera. Una vez que tengo los dólares afuera, me puedo buscar algún ETF. Me voy a la parte de cotizaciones, acá arriba, Estados Unidos, pongo ETF. Y por ejemplo, el ETF que estaba mirando era el DOG, que está acá. Si nosotros no lo apoyamos, nos dice que está short con el down. O sea, quiere decir que se comporta de una manera inversa al down Jones. Acá lo tengo en una gráfica, por ejemplo. Esto acá en lila es el movimiento del down Jones, del mercado en Estados Unidos, del índice. Fíjense que cuando el mercado sube, este ETF, que es el DOG, baja. Entonces, si nosotros estamos esperando que el mercado en Estados Unidos baje, lo que podemos hacer es comprar este ETF, porque este ETF va a estar subiendo mientras el mercado baje. Esto, por ejemplo, pasó acá. En toda esta baja con el coronavirus, que bajó todo el mercado en Estados Unidos, como se ve acá la caída, este ETF estuvo subiendo durante esos meses. Y después, cuando el mercado empezó a recuperarse y empezó a subir, el ETF empezó a bajar. Entonces, puede ser una muy buena alternativa para cubrirse de Estados Unidos. También hay otros, short. Por ejemplo, el BZQ. BZQ, que está acá, es un ultra short MSCI Brasil. O sea, que si Brasil está bajando, este ETF va a empezar a subir. Así que es una buena alternativa también para cubrirse, si el mercado brasileño baja, comprando este ETF. Hay algunos otros ETF, todavía no estuve viendo todos, pero hay varios shorts. O sea, de buscar alguno que, si yo estoy posicionado en algún determinado activo que va a bajar y no lo quiero vender, me puedo cubrir con estos instrumentos.